Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando me devoras poco a poco Esa persona que me tira, como te me pega, como me penea, como me regulea Y si tu tapa mía pa' ti, te invito a salir, porque te quiero decir Y si tu tapa mía pa' lo de lo, como te peina el pelo, y esa fragancia que te vuelo Nena, muertito anzuelo, te invito a un duelo, si no pa' el suelo Nadie es mejor que tú, yo se los dije A poca luz, y a Carrión, si ustedes no se ven Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Como un bosque corte, me vuelve loco a su muerte Te aseguro que hace deporte, su belleza la comida como el fronte Tienes que verte como mi aruña debajo del confronto Ahora el amor con ella es un sueño, perfecto diseño Páigale el pósforo al lecho, enciéndete pa' ser tu dueño Nadie es mejor que tú, yo se los dije A poca luz, nadie es como tú A poca luz Tú sabes, perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Cuando me devores poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco, cuando me lo soco Cuando me devores poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido Wisin Y antes era el dúo de la historia, el rey Don Omar Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas Que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin, Yandel, Don Omar Llegaron los pilares, el rey Don Omar El junte que el pueblo pidió Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples El rey